¿Se acuerdan? Teníamos la calle de Pérez Treviño en su totalidad, pero reconstruyéndola como la de Allende. No se tuvo el presupuesto, por eso tuvimos que incluirla en el fresado de las calles. Y bueno, hay también alrededor del primer cuadro de la ciudad, infinidad de calles que necesitan mantenimiento, pero bueno, ya no nos alcanzó el recurso ni el tiempo, ya la próxima administración yo creo que tiene una buena tarea. Estamos en proceso el Fondo de Infraestructura Social Municipal con 98 millones de pesos, estamos ya prácticamente cerrando, nos faltan algunas obras de pavimentos y de agua potable y alcantarillado ya por cerrar, pero ya llevamos un buen avance. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado. Gracias por ver el video.